Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotadura y hoy nos sentimos muy contentos de tener a básicamente los directores de campaña de todos los candidatos a la gobernación. Excluimos hoy a Alexandra Lugaro, que tuvo el fallecimiento de su padre y obviamente la estamos excusando formalmente a ella y a su equipo de campaña. Pero están aquí Elías Sánchez, el director de la campaña de Ricardo Rosselló. ¿Cómo estás? Saludos a ti, buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Qué bueno, está Javier Echeverría, que es el secretario general del Partido Popular, obviamente llenando la vacante de la dirección de la campaña. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchos saludos para todos. Qué bueno. Calixto Legrón, el director de campaña de María Luz de Santiago. ¿Cómo estás, Calixto? Saludos, buenas tardes a todos y a todos los televidentes. Qué bueno. Manuel Jodí, el director de campaña del PPT. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y María Estela, que es la directora de campaña o de prensa de Manuel Cidre. Bienvenida. Muy bien, gracias, un placer. Oye, un comentario breve, me gustaría de cada uno de ustedes, si condenan o favorecen o le dan el visto bueno a lo que ocurrió hoy allí frente al centro, frente al hotel del Condado Plaza. Hay muchas críticas a un lado, hay gente favoreciendo, hay gente en contra. Los partidos, ¿cómo ven este evento? Cada partido, ¿cómo lo vio? Empiezo contigo, Elías. Totalmente inaceptable, Elías. Totalmente inaceptable. Yo soy el primero que creo en el derecho de libertad de expresión de todos los ciudadanos. Creo en el derecho constitucional de un individuo de llevar quejas y agravios y de manifestarse contra el gobierno o contra quien sea. Pero el derecho de uno termina donde comienza el derecho de otro. Y una cosa es uno ejercer su libertad de expresión y otra cosa es uno tratar de impedir el paso a otros que lo que quieren es expresar una idea. Lo que hubo allí no fue un derecho de libertad de expresión, fue como atropellar el derecho de otros que no piensan igual. Oye, yo fui uno que desde el principio no estoy de acuerdo tampoco con la Junta, pero yo no voy a parar de debatir una idea ni de sentarme en una mesa con personas, menos ahora, al filo del siglo XXI, como una persona civilizada y a tener un intercambio de ideas. O sea, eso que ocurrió allí, totalmente inaceptable, creo que logran el objetivo contrario. Si están buscando aumentar el apoyo hacia lo que creen, lo están haciendo de la peor manera porque el que vio lo que pasó allí se tiene que sentir indignado. Carlito, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mire, yo creo que todo esto es provocado, provocado por la insistencia de una actividad que obviamente lo que se iba a estar discutiendo allí es sobre una organización, una institución que va a hacer más daño que lo que pudo haber ocurrido allí en el día de hoy. Yo creo que aquí cada quien tiene el derecho a la libertad de expresión. Creo que está bien de que la gente se tire a la calle y de alguna manera manifieste su indignación, obviamente salvaguardando una serie de seguridad y de que no se agreda a nadie, pero creo que todos los que estaban allí son víctimas de un sistema que lo que ha hecho es empujar a la gente a que lleve a cabo este tipo de acciones. Bueno, los derechos constitucionales deben resguardarse, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de asociación, pero se debe poner en contexto. Manifestaciones de esa naturaleza que eventualmente desembocan en actividades o actos violentos puede tener repercusiones mucho más negativas que positivas y lograr encontrar eco en detractores de lo que es la conciencia en contra de esta intervención federal. Así que hay que ser muy cuidadoso y muy celoso con el resguardo, el adecuado balance entre la libertad de expresión manifestada adecuadamente y lo que se busca, esa aspiración y objetivos. Manuel, ¿cómo lo ves? Yo estuve allí y yo pienso que eso es parte de una jornada que va cada vez a intensificarse más. Lo que viene no es bueno para el pueblo de Puerto Rico. Yo pienso, yo estuve allí y de hecho la manifestación convocada por la concertación para las 12 del mediodía, quien la rompió violentamente fue la policía para provocar el acceso de alguien que venía al mediodía. No había ninguna razón, ninguna razón para que agredieran a los manifestantes ni para que echaran gas pimienta. Y yo pienso que hay que recordar dónde es que nace la Revolución Americana. No es con una manifestación vista en aquel entonces de buena manera. Fue el Boston Tea Party. Allí no fueron a protestar contra la corona británica. Fueron precisamente a un barco privado a tirar té al mar. De ahí es que surgen las libertades que hoy nosotros estamos hablando con mucho, y que protegemos con mucho tesón y que nos parece que son importantes. Yo creo que va a seguir intensificándose y van a hacer distintas manifestaciones. Hay que distinguir entre los organizadores, tanto de la jornada contra promesa, que han hecho un trabajo extraordinario, en su mayoría jóvenes, y la concertación, que también hicieron una manifestación, y otra gente que se va a manifestar de distintas maneras, va a manifestar su ilusión. ¿Qué piensa la campaña de Cidre? Mira, definitivamente, todos aquellos que amamos la democracia, realmente no podemos avalar actitudes y acciones como esta. Yo creo que los derechos, como dijo Elías, los derechos de un grupo terminan donde empiezan los de los demás, y el coartar el acceso a una actividad donde se querían muchas personas escuchar unos planteamientos, es inaceptable. Yo creo que el diálogo y la negociación es lo mejor que se puede dar, más en el siglo XXI. No estamos en la época del Boston Tipari, no estamos en... Yo creo que el ser humano tiene que evolucionar para crecer. Dos que es inaceptable, uno que plantea que hay que tener el justo balance, y dos que está a favor. Yo tengo una pregunta. Más allá de eso, antes, perdóname que interrumpa, pero es que, ¿sabes? Allí se estaban tomando acciones contra puertorriqueños. Tú sabes, allí, organizadores o no organizadores, yo tengo amistades mías puertorriqueños que iban allí a escuchar, que entrando en vehículos le dieron golpe. Yo tengo los videos. Golpe a los vehículos por parte de los protestantes. Son puertorriqueños. Ahí no es una persona externa. Yo creo que es una cuestión totalmente inaceptable. Entre los manifestantes también había norteamericanos, y hay gente de distintas nacionalidades. Yo puedo ir a protestar algo. Yo creo en el derecho a la protesta, pero yo no creo en agredir a nadie. Yo creo que voy a llevar mi voz. Yo voy a llevarla de la manera que se llevan hoy, hoy día. No de esta manera violenta, que yo creo que logran el propósito objetivo. Yo no creo que se le fue la mano manifestante. Pero usted hizo como que, y me llamó la atención lo que dijo, que hay que diferenciar entre la... Entre los organizadores de ambas actividades y manifestantes que van a ir allí a expresar su indignación. Pero se le fue la mano a esos que fueron voluntarios. Yo vi, perdóneme, lo que vimos en la pantalla. Claro, ese video, fue lo único que vi. ¿Qué le parece? No estoy de acuerdo, no había que insultar a esos manifestantes, pero eso no fue lo que ocurrió allí en términos de agredir. Y pregunto, ustedes han hecho una... Porque yo creo en la protesta. Yo creo en que un pueblo tiene que lanzarse a la calle cuando hay cosas que indignan. Pero pregunto, ¿ustedes hacen autocrítica de cómo salió la actividad, si se hizo bien, si los objetivos se cubrieron, si se enajenó gente? Se va a evaluar, todo eso. La actividad ocurrió hoy. Se va a evaluar y se va a evaluar. ¿Ustedes participaron en el PIB? Nosotros institucionalmente no. ¿Por qué no? Lo dejamos a discreción de cada uno de los militantes que fueron. Pero ustedes objetan la Junta. Nosotros, claro que sí. Yo creo que María ha sido sumamente crítica y ha estado vertical en que ella va a confrontar. De igual forma, apoyan el que se tomen medidas contra medios de comunicación. ¿En qué medidas se tomaron contra medios? El GFR. No, son manifestaciones que... Ese es el ejemplo del tipar y yo no la favorezco. Yo no la organicé, ni el PP te la organizó. Pero son manifestaciones que van a seguir... ¿Pero qué la organizó ese grupo? La jornada... Se acabaron las promesas o algo así. Pero si yo quiero entrar allí al Condado Plaza, ¿por qué no? Porque... Bueno, y a una manifestación, tú quieres entrar. Es igual, si hay una huelga, si hay una huelga, si hay una huelga de trabajadores. Si se me paran enfrente, ¿qué se supone que yo haga? ¿Renunciar a mi derecho? Usa tu criterio. Si quieres confrontar a la gente, si ves que hay más gente allí, no debes pasar... ¿Pero no serían ellos los que están confrontando a los que quieren ir? Yo creo que estaba claro que ellos iban a impedir la actividad. Porque es una actividad que está promoviendo promesas, que está buscando cómo seguir. Fíjate que es que esa clase empresarial en Puerto Rico carece de proyecto propio. Y ahora adoptaron el proyecto promesa como el suyo. Y aquello lo que estaban discutiendo hoy es cómo seguir con las políticas que han llevado a Puerto Rico a la crisis. Eso es lo que estaba planteado allí. ¿Qué de malo tiene la discusión de ideas? ¿Qué de malo tiene la protesta? ¿Qué de malo tiene la protesta? Es que aquí en Puerto Rico se quiere hacer creer que el derecho a protestar es a impedir acceso, es a bloquear, es a trancar. Eso no es protestar. Aquí hay distintos tipos de manifestaciones. Si usted quiere protestar, usted se para, lleva su mensaje, va a los medios y quiere exhortar a la gente, no compre productos de esta gente, no haga eso para hacerle un daño económico. Eso es una protesta. Ahora, cuando usted toma la decisión de ir a impedir un acceso, ya usted está cometiendo un delito porque le están impidiendo el libre acceso y la libertad de la violencia. Y eso consiste en la desobediencia civil, en violar leyes que se han impuesto en este caso. No, por eso es la desobediencia civil, no pacifica. Fíjate, yo no voy a entrar en la calificación. Yo pienso que van a seguir habiendo manifestaciones. Y te doy el ejemplo de una huelga. Cuando unos trabajadores están negociando con un patrono y utilizan el sacrificio de la huelga, va a haber gente que va a intentar romperla y hay que evitar que entren y va a haber confrontación. Quiero entender, porque Calixto mencionó que se iba a discutir y hablaba prospectivamente. Cada vez que se concerte una actividad sobre promesa para discutirla, ya sea en el foro académico, en foros empresariales o lo que sea, van a detenerlas. Pregunto si va a haber censura previa a la actividad. No, 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 esa no es la línea. Aquí hubo un grupo que la concertación convocó una manifestación al mediodía y surgió otra jornada. Y van a surgir más. Pero en los foros académicos se discute el tema de promesa. Yo no creo que debe haber ningún problema en que se discutan foros académicos. Aquello no era un foro académico. Aquello era buscarlo por la comunidad. O sea, que depende de quién es la persona que lo discuta. O sea, que yo no puedo discutirlo. Yo no he dicho que tú no puedes discutirlo. Pero es que allí se iba a discutir por todo el mundo, por todos los candidatos a gobernador. Bueno, empezando con todo el mundo. Las taquillas estaban de 200 a mil dólares. Aquí no hay todo el mundo. Es que no hay diferencia entre un foro académico y un foro empresarial. Hay unos ciudadanos que tienen derecho y otros no. Déjenme escuchar la marea. Exacto. Es que realmente hay grandes diferencias. Eso es la visión correcta. No puede haber diferencia entre un foro académico, un foro educativo y un foro empresarial. Allí iban montones de personas y busquen nada más las redes sociales, las quejas que hay de personas que querían escuchar y querían educarse. Y preguntó sobre la junta. Bueno, pero antes que eso, Yolanda, perdona un momento. Lo que estamos viendo aquí, ese antagonismo es de visiones contrarias, de posiciones totalmente extremas. Es lo que llamo al pueblo de Puerto Rico a que eso no debe estar sucediendo en sentido de la validación de estos principios que pueden ser legítimos desde ese punto de vista. Es lo que estamos viviendo en el pueblo de Puerto Rico. Visiones totalmente contrapuestas entre sectores. Que no se pueden armonizar. Ahora, siendo abogada del diablo, ¿cómo se canaliza la molestia, el malestar social contra una junta impuesta que va a tomar decisiones sobre nuestras vidas? Pregunto, porque también hay que preguntarse esto. Y hoy acaban de nombrar y hay un perfil de esos miembros de la junta. Les pregunto, vamos. Allá han nombrado a Rix, que viene del instituto más conservador y que ha atacado el seguro social, que ha atacado las pensiones. Pero ¿cómo canalizar el malestar? Y fíjate, tú planteabas ahorita, ahí hay unos puertorriqueños nombrados, Carlos García. Si esa junta pretende gobernar en Puerto Rico, si quiere gobernar, ¿qué corra? ¿Por qué Carlos García no se postula por el partido no progresista para ser candidato si quiere gobernar en Puerto Rico? Yo creo que hay un problema de democracia de fondo en los miembros de la junta. ¿Cómo canalizar el malestar? Mira, definitivamente hay un problema de democracia y por eso lo hemos denunciado desde el día cero. Pero la respuesta no puede ser, desde nuestro punto de vista, la violencia. Si hay una diferencia de criterio ahí, pues la tenemos y está estipulada. No creemos en la violencia. Sí se pueden hacer manifestaciones los que están en contra. Si se pueden hacer otro tipo de conducta en Washington, de manifestaciones, las organizaciones que llevan la voz allá. ¿Qué nosotros proponemos? Pues mira, esta junta es una realidad con la que vamos a tener que trabajar. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Pues establecerle la pauta a la junta. La junta es una junta de control fiscal, en issues fiscales, no de política pública, que son dos cosas distintas. ¿Y cómo reciben la llegada de Carlos García a la junta? O sea, siendo que probablemente podría terminar hasta presidiendo la junta. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya tú me dijiste. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ven ustedes? Bueno, los miembros de la junta han sido designados por el Congreso y por el presidente. Yo no voy a pasar criterios sobre si unos son buenos o otros son malos. Yo lo que creo es que la junta tiene que entender cuál es su rol. Y su rol, desde nuestra perspectiva, tiene que ser una, es ser facilitadores. Y no tratar de imponer política pública porque ellos no son democráticamente elegidos. ¿Y si lo hacen? Si tiene que confrontar la junta, ¿lo haría? Lo va a confrontar y, de hecho, en su declaración el día de hoy lo ha dicho. Incluso retarla. Esperando que esa junta entienda que su función no es dictar política pública, que eso le competa al gobierno de Puerto Rico. Pero si lo hacen, retaría el poder de la junta. Bueno, yo creo que lo está diciendo clarito. Me parece que tenemos que estar totalmente contrariados a la idea de que un grupo de esta naturaleza, totalmente designado sin la participación del pueblo puertorqueño, pretende ejercer control sobre la decisión de la vía. No obstante, es una ley que tenemos que lidiar con ella. No nos debemos dejar seducir por la idea de que los planteamientos y el principio rector debe venir de otras esferas de poder que no sean por favoritos. ¿Y cómo se maneja eso? Desde el punto de vista nuestro, te habíamos sido sumamente claros. Nosotros repudiamos por completo la imposición de esa junta. No importa quién sea el miembro, si sea puertorriqueño, si sea americano, no importa qué. Es indignante que una institución nombrada por un gobierno al cual nosotros no pertenecemos, un país extranjero, pretenda venir aquí a Puerto Rico a dictarnos las cosas importantes. Pero en vez de seguir combatiendo una situación que ya es una realidad, o sea, la junta de control fiscal va a venir, nos guste o no nos guste. El balance de que por lo menos hay cuatro puertorriqueños que conocen la situación de este país, no son siete americanos, son cuatro puertorriqueños que pueden ayudar a balancear la situación. Cuatro puertorriqueños que han impulsado políticas contra el pueblo. Viene Carlos García que estuvo en la administración de Fortunio impulsando medidas contra el pueblo trabajador. Está Mato Santos que fue quien dirigió las políticas de ajuste estructural en California. BRICS, que es del Instituto Americano. Cuatro puertorriqueños que van a venir aquí a ejercer la función de venir a cobrar. Eso es una junta liquidadora y una agencia de cobro. ¿Y a dónde se acude? Perdón, en la pregunta. En menoscabo de los más vulnerables de la República. ¿Y a dónde se acude? Porque no se preguntan eso. ¿Y a dónde se acude si la junta, porque puede tener errores, porque no es infalible, si comete errores que afecten al país? ¿A dónde se acude a protestar? A la calle. Tiene que ser a la calle. A la calle siempre y cuando tú no violentes los derechos de los demás. Sí, ese es un principio. No violentes los derechos de los demás. Tenemos que lidiar. No obstante, ahí está el ordenamiento jurídico. Reconoce la participación ante los tribunales de justicia, posibles enmiendas a la ley. Así que tenemos que lidiar con esta realidad, pero lo tenemos que hacer de una manera asertiva, clara. Desde el punto de vista nuestro, no hay ningún tipo de colaboración. Tengo una pregunta final. Necesito 10 segundos cada uno. 10. Porque se me acabó el tiempo. Voy a medir el tiempo. ¿Cuál es la estrategia para el debate en los próximos días? El primer debate. ¿Cuál es la primera estrategia? La estrategia es plantear ideas, discutir las soluciones para Puerto Rico. Estamos conscientes que el Partido Popular va a venir con muchos ataques, porque están en una situación difícil, pero no desviarnos precisamente de la discusión de ideas para sacar a Puerto Rico de la crisis. Establecer los contrastes de esa experiencia, de ese liderato del doctor David Bernier ante la ausencia de brillo de la candidatura de los ponentes. Bueno, los tres temas que se van a estar tocando, que es economía, el estatus, el asunto de la seguridad y la educación, son tres temas que van a permitir que en el caso nuestro con María de Lourdes Santiago, el país pueda conocerla y verificar y ver el contraste entre María y los demás candidatos. Manuel, el PPT va a continuar con un debate de altura, presentando sus propuestas, como lo hizo en las elecciones pasadas, nosotros vamos allí a presentar propuestas. Manuel Cidre va a estar presentando las propuestas puntuales que él tiene para enderezar este país y además va a estar presentando la capacidad que tiene como administrador para poder dirigir los destinos de Puerto Rico. Bueno, pues me parece extraordinario que vayamos a compartir esto, creo que hay tres temas interesantes que la gente puede tener en su caso una idea, cómo piensa cada uno de los partidos políticos sobre estos dos temas, sobre el de hoy, que ha ganado la atención del país, la protesta en el hotel, pues sin duda alguna ha ganado la atención de todo Puerto Rico y era un tema que quería que ustedes opinaran. Bueno, los invito para la semana que viene, para que sigamos hablando de esto, porque sé que es importante. Vamos a una pausa y nos vemos en un instante. No se vayan.